¡Oh, yo! Con el visto 1 de la Comisión de Organización Informática y Estadística, ampliada del YECRO, inició la impresión de actas y boletas electorales que se utilizarán el próximo 6 de junio. Y además, ya se elaboraron las urnas, las bases portaurnas, las cintas de seguridad, entre otros materiales. Del 11 al 13 de mayo se realizará la entrega y recepción del material electoral en las instalaciones del Instituto. El 12 de mayo se recibirá documentación electoral por parte de la empresa, para su posterior traslado a las instalaciones del Instituto. Del 13 al 14 de mayo se realizará la distribución de la documentación y materiales electorales a los 11 consejos municipales. Del 14 al 30 de mayo se realizará el conteo, el sellado y la agrupación de las boletas electorales. Y sesión de verificación de medidas de seguridad. Y del 31 de mayo al 4 de junio se realizará la entrega de documentación y materiales electorales a los presidentes de la Mesa Directiva de Casillas. Para el Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web de www.contrapuntanoticias.com.